Hola, soy Juan Miguel González, tengo 26 años y actualmente estoy con la selección española de vole y nada, soy de vuelo. Pues bueno, el fichaje ha sido un fichaje de más o menos de última hora, porque bueno, después de lo que pasó este año con el tema del coronavirus y tal, quería volver a España y estaba probando, pues di el mensaje a los diferentes clubes de España y al final con Urbia Palma fue con el que más feeling hubo. Y nada, este año el proyecto de Urbia Palma al parecer es bastante, bastante bueno y bastante ambicioso con la asociación con Futsal. Así que espero, espero grandes cosas, la verdad, espero que sea un año muy bueno y en el que podemos cumplir todos los objetivos que nos propongamos. Pues viendo el equipo y bueno, al principio no sabía bien a quién renovaba y los fichajes nuevos que iba a haber. Entonces, ahora mismo viendo el equipo espero luchar por cada título, sinceramente, espero poder estar en semifinales o finales incluso de cada título que juguemos y sobre todo dar el máximo de cada jugador para que al menos disfrutemos jugando y demos un buen espectáculo. Pues nada, simplemente que espero que cuando se pueda, si esta temporada se puede ir a los pabellones, espero que lo llenen, como he visto varios años que he jugado allí contra ellos y que disfruten de un buen volei y que esperemos que demos buen espectáculo. Gracias.